Hoy vamos a preparar tamales dulces de piloncillo con relleno de piña. Tengo aquí un kilo ochocientos gramos de masa de maíz de nixtamal, doscientos cincuenta gramos de azúcar, setecientos gramos de mermelada de piña y cuatrocientos gramos de manteca de cerdo, media cucharada sopera de carbonato, un carrujo de canela mediano, dos cuadros de piloncillo, el piloncillo puede ser del que ustedes gusten ponerle. Tengo aquí cinco litros de agua en esta olla para el cocimiento de los tamales y por último tengo aquí las hojas. Voy a poner a calentar el agua mientras preparo los tamales. Voy a moler la canela con el piloncillo. Ya la tengo aquí bien lavada, la dejé remojar unas dos horas. El piloncillo también lo tengo bien lavado. Voy a quebrar el piloncillo para poderlo moler más fácil. Si no tienen metate pueden molerlo también en la licuadora. Para molerlo en la licuadora necesitarían poner a remojar el piloncillo para que esté más blandito para partirlo. Ya tengo aquí el piloncillo molido, lo voy a reservar por más adelante. En esta cazuela voy a poner a derretir la manteca. Ya que está derretida la manteca la voy a retirar. Ahora voy a empezar a amasar la masa. Le voy a poner el carbonato y la voy a revolver para que se integre bien. Enseguida le agrego el piloncillo. También voy a agregarle el azúcar. Por último le voy a agregar la manteca. Ya está nuestra masa. Miren cómo debe de quedar, bien así brillosita. Manteca no se pega, que no se les pegue en la mano. Quede bien suavecita. Y pues ahí le van tanteando ustedes la manteca. Ya cuando vean que no se les pega en la mano, pues ya está. Voy a empezar a hacer los tamales. Le pongo esta cantidad de masa a la hoja. Y le pongo el relleno, una cucharada, sopera de relleno. Luego los amarramos para que la masa no se salga de la hoja. Ya terminé los tamales. Me salieron 22 tamales. Ahora los voy a pasar a la olla donde los voy a cocer. Ya voy a poner en la lumbre los tamales. Les voy a poner el agua que tenía aquí reservada, hirviendo. Para cocerlos. Los tapo con las hojas que me sobraron. Para que se cozan bien. Yo creo que ya están. Ya los voy a sacar. Más o menos los dejé en el fuego. Una hora y media. Voy a sacar unos para probar. A ver cómo quedaron. Voy a probar. A ver cómo me quedó. Quedaron muy ricos nuestros tamales. Yo me preparé un champurrado para acompañarlos. Los invito a que los preparen en estos tiempos que hace frío. Gracias por el favor de su atención. Les mando muchos saludos. Un fuerte abrazo. Y nos vemos en la próxima.